hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio y creamos una cronología a una vida una historia como si hubiera vivido realmente solemos elegir personajes ya sean de novela de serie de televisión de película de cómic o incluso de videojuego bien hoy vamos a hacer la biografía ficticia del capitán ajá bien pues les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes sólo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias el capitán ajá es un personaje de ficción y protagonista principal de la novela de moby dick de herman melville de 1851 es el capitán monomaníaco del barco ballenero pecuot y en un viaje anterior la ballena blanca moby dick devoró la pierna de ha dejándolo con cojo o tuido y él en su lugar lleva una prótesis de marfil la caza de ballenas del pecuot se convierte en una cacería vengativa contra movi dick y ajá incita a su tripulación a ayudarlo en su fanática misión la elocuencia el misterio el asombro la estatura y la apariencia de haz provocan un entusiasmo real y un enamoramiento masivo de los marineros de pecuot por la caza de la ballena blanca sólo su segundo starbucks se atreve a recordarle al capitán ajá que debe razonar argumentando que el objetivo de un ballenero es ante todo devolver la grasa de ballena de forma segura y discreta pero se opone firmemente al obsesivo proyecto de venganza de haz que transmitió a la tripulación cuando finalmente descubren a movidit el odio de halle hace perder toda cautela y la ballena lo arrastra al fondo del océano durante una caza implacable la tripulación del pecuot bajo la dirección del capitán alcanza movidit y arrojan los botes al mar para perseguirla y matarla verdaderamente frenético el capitán hunde su arpón en los costados de la ballena y se sube encima para golpearla una y otra vez ella se zambulle y reaparece veremos cómo el capitán queda crucificado en sus flancos atrapado en los innumerables arpones y cuerdas y rastros de las peleas anteriores de movidit a pesar de su evidente muerte el capitán crucificado sobre la ballena mueve el brazo y todos los marineros que sufren la demencia de haz parten en su persecución interpretando la señal del capitán como un llamado a perseguir su venganza desde el infierno por lo tanto continúa en el ataque y sólo ismael sobrevive andrew del banco biógrafo de henry melville dice que hace es una personificación brillante del fanatismo extremo el erudito más y 100 llama la atención sobre el hecho de que ajá des llamado un hombre sin dios como un dios la tragedia de ajá es la de un deseo corrupto de un alma ardiente para quien el exceso de la exuberancia del amor está prohibido y sostiene que permanece condenado la creación del personaje estuvo influenciada por la obra de samuel taylor colerich que fue el autor de rino handlet y por los personajes de la biblia y la literatura clásica como las obras de shakespeare y milton la prótesis de acá por ejemplo se considera una alusión al mito de edipo y está firmemente anclado en la cultura popular a través de dibujos animados cómics películas y obras de teatro también le promo le proporcionó a jamie barry el modelo de su capitán garfio que no está obsesionado con una ballena sino con un cocodrilo el capitán ajá o en castellano les podemos ver que en algo también le suelen llamar a cap nació el 7 de abril y fue puesto ese nombre por su madre una viuda insensata que murió cuando él tenía un año a los 18 años a half se embarcó por primera vez como arponero se casó tarde menos de muy cerca de tres viajes antes que el que narra la novela con una dulce mujer resignada con la que tuvo en ese momento tenía un hijo pequeño asiste tanto a las grandes écoles como a los caníbales maravillas conocidas más profundas que la ola más profunda y hundió su lanza de fuego la más valiente y segura en la isla de nantúnqued en enemigos más poderosos y extraños que las ballenas es como se digamos como le hacen en la propia novela la descripción del capitán años antes pelé caraco propietario del pecuo navegó como segundo bajo ajá bajo el mando de ajá durante este viaje una burla can cerca de japón volcó el barco y en todo momento la tripulación pensó que el barco se iba a hundir y que el mar lo iba a romper pero en lugar de pensar en la muerte el capitán ajá cipe les pensaban en salvar a todos los trabajadores y considerar cómo instalar un mástil temporal para llevar el barco de regreso al puerto más cercano según las misteriosas palabras de otro de sus tripulantes y la ya ajá una vez fue dado por muerto durante tres días y tres noches frente al cabo de hornos estuvo involucrado en una pelea a muerte con un español frente a un altar en en una isla y escupió en un cáliz de plata en su último viaje una ballena el cetáceo más monstruoso que jamás había destrozado un barco le arrancó la una pierna como habíamos comentado y el dolor que le quedó le lo dejó en un estado de ánimo muy triste durante el resto de su vida e incluso en un estado de desespera desesperación añadió indignación y vergüenza a la lesión y lo que hace es que él lleva una prótesis que está hecha con un hueso de ballena en ningún caso estuvo ni un día como enfermo o tumbado en una cama y continúa con su trabajo acá tenía 58 años en el momento del último viaje del pecuot y pele civilidad conducen el bote fuera del puerto bajando aparece en cubierta por primera vez hasta que el bote ya está en alta mar como digamos su cargo se lo permite en lugar de embargas en un viaje de caza de ballenas ordinario ajá afirma que quiere venganza y clava un doblón al mástil como recompensa para el primer miembro de la tripulación que vea móvil y la ballena blanca cuando finalmente descubren a móvil y comienza una cacería catastrófica de tres días como hemos comentado antes y estrangulado por la línea de su propio arpón a haz que por la borda y se ahoga cuando la ballena se zambulle mientras lo arrastra pélez considera que acá es un gran hombre sin dios como un dios también lo apagó lo apodan perdón bitoner según leon howard ajá de es un héroe trágico de shiespire creado según la fórmula que el eritiana que habíamos comentado antes que se basaba en los libros de samuel taylor collins y en su lectura de handlet que dice que una de las formas que se respire crea sus personajes es concebir cualquier moral o facultad intelectual en un exceso mórbido y así colocarla mutilada o enferma en circunstancias particulares cuando el narrador de movidiz compara al capitán a haz con una creación artística las palabras de la lectura de correr is brillan a través y podemos ver cómo se reflejan en estos libros el discurso de hazmed ca el arcaísmo de los cuáqueros y los giros de shiespire para servir a una lengua del país como el verso que arriba la muerte de cada aparentemente se basa en un evento real la de que pasó el 18 de mayo de 1843 cuando henry melville el autor de móvil y que estaba a bordo del star que navaja navegaba hacia honolulu a bordo también se encontraban dos marineros del barco nantúquez quienes según los informes le dijeron que viernes su compañero arrebatado al ballenero por una línea podrida y ahogada como el capitán ajá de móvil y móvil y el capitán acab y digamos la película de móvil y perdón la novela de movidida ha sido llevada a diferentes medios como cine televisión y digamos que la primera vez que se interpreto pues es en 1930 donde john barrymore interpreta a hub en esa versión y que es una película que tuvo bastante éxito desde aquí ya luego otra más tarde en 1955 interpretada por orson wells y otra en 1956 de john houston que no tuvo tanto éxito como las anteriores también por ejemplo en la serie once upon a time era así una vez aparece el capitán ajá en la séptima temporada y se va a tirar en duelo con el capitán garfio ha aparecido en cómics dibujos animados etcétera muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso como saben el canal de verme informática donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática pcs móviles tablets programas de ofimática de diseño y con sus sucesivas secciones tenemos luego el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo